Un niño de tres años fue mordido por un perro de los considerados, entre comillas, peligrosos en el departamento de Las Heras. Estuvimos hablando con la familia también para tener conocimiento del último parte médico con respecto a la salud de este niño y lo que ha vivido en las últimas horas. Desde la dirección del hospital Noti, dieron a conocer el parte médico de este paciente atacado por un perro ayer en el departamento de Las Heras. Ocurrió en el barrio Panquegua cuando, encantada, se escapó de la casa de un vecino. Bueno, ha estado jugando, ha salido a jugar con la vecinita de al lado y ha salido, han estado jugando en la vereda y ha salido un perro, se le ha escapado un perro, un pibu y ha habido un perro callejero ahí parece justo en la, habían estado jugando los niños y ha salido a enfrentarlo al perro y lo ha mordido el niño. ¿Y el que muerde a tu hijo es el pitbull? El pibu, sí. ¿Y el otro también lo muerde o no? No, no, el otro no, no lo ha agarrado. Es más, yo calculo que el otro perro ha querido huir del perro ese por la magnitud de lo que son esos animales. ¿Y cómo fue exactamente el ataque? ¿Qué daños le produjo a tu hijo? Y mi hijo tiene, pasa que yo estaba trabajando, mi hijo tiene el animal derecho acá, el bajo del pómulo tiene 5 puntos y acá en la cabeza le han puesto 8 puntos. Eso ha sido lo que le ha caucionado al perro. ¿Qué dicen los médicos? ¿Lo operaron? Y lo operaron, la ha desgarrado, ha sido superficial, la ha desgarrado el lagrimal. Así que, gracias a Dios la hemos sacado con suerte porque lo podría haber agarrado peor y no me animaría a hablar en este momento. En la cabeza, ¿qué cantidad de puntos tiene y qué daños le causó? Tiene 8 puntos en la cabeza, le sacaron una radiografía, no tiene nada, así que no, eso ha sido en el cuero cabelludo, tiene los 8 puntos. Y él, todo ensangrentado, mi cuñado lo han agarrado y lo han subido y lo han llevado al hospital que estaba trabajando, la madre que trabajaba cerca y de ahí lo han derivado, lo han hecho los primeros auxilios y lo han derivado directamente acá al Norte. ¿Qué pensás de lo que pasó? Eso es un peligro, esos perros en realidad son un peligro, son hacia el mismo dueño y hacia los mismos chicos, hacia los mismos chicos. Hay muchísimos casos, yo tengo un amigo que un perro de la casa, de él mismo le agarró todo lo que fue la mandíbula. Un pitbull también. También, un pitbull, entiende, entonces totalmente en contra de esos perros. Bueno, ¿qué dicen los médicos? Y eso que ha sido una desgracia con suerte, porque si lo agarra bien al niño, podríamos estar hablando de cosas muchísimos peores. Lo que sí, bueno, espero que me dicen que tienen la vacuna, pero me lo han dicho de palabra nomás, hay que ver si tiene el carnecito de la vacunación. Espero que el vecino acepte las condiciones porque me lo van a ir a buscar para hacerle un seguimiento al perro, por si tiene algún virus, a ver si de verdad si tienen la vacuna. Le van a hacer análisis al perro, así que espero que acepte eso. Bueno, tenemos que decir que este niño de tres años fue intervenido quirúrgicamente. Lo que dice el parte médico que dio a conocer el hospital Humberto Noti es que se encuentra en buen estado general, que el ojo se encuentra sin compromiso, que la cirugía fue en el rostro y que la lesión se presentó en el párpado inferior izquierdo. Marcela Navarro trae desde la información en vivo más detalles sobre este tipo de perros y estas situaciones. Marcela, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Noe? Sergio, ¿cómo están a todos en casa? Ahí decía el papá, Nicolás Caballero, el papá de este nene de tres años, que son un peligro, dice este tipo de perros. Pero se lo vamos a preguntar, todo un especialista, le vamos a preguntar cuáles son peligrosos, por qué, ante qué reaccionan. Estamos en este momento con Magalí Morgui, que es médica veterinaria, pero ella es especialista en comportamiento animal. Buen día, doctora. Buen día, ¿cómo estás? Son peligrosos, ¿por qué atacan los perros, este tipo de perros? Bien, cualquier perro sin control de una persona a cargo, en este caso en la vía pública, es un peligro para cualquiera. Hay perros de mayor tamaño que, lógicamente, por una cuestión física, van a ejercer más daño en el niño o en la persona a la que ataquen. Sí es muy importante, más allá de la raza en este caso, saber que la responsabilidad de los tutores es que el perro esté dentro de la casa, tanto de los perros de raza como los que no son de raza. No deberían estar en ese lugar exponiendo, en este caso a niños, adolescentes, adultos, a posibles ataques. ¿Y por qué termina atacando al perro? Ya sea, ¿dentro de la casa o, por ejemplo, acá ocurrió en la vereda? Bien, hay varios motivos por los que un perro puede atacar. Puntualmente, en el caso de los niños, suele ser dentro de las casas. Cuando el niño quiere hacer o quiere tener algún tipo de actividad, de juego o de interacción, y el perro no está de acuerdo con esto, a los niños les cuesta bastante más leer la gestualidad del perro y reconocer cuando el perro no quiere, entonces suelen acercarse y el perro reacciona de manera defensiva. Eso suele ser dentro de la casa. Cuando se encuentran fuera de la casa es mucho menos frecuente. Sí lo adjudico a que probablemente hubo una pelea entre dos perros. Esto acelera todo para el perro en sí, en el conflicto, y puede haber violencia redirigida. Entonces el perro no se da cuenta qué es lo que está atacando. Es un conflicto, es una pelea que los perros tienen que resolver y en el medio se puede cruzar un adulto que viene a separar o un niño que está pasando por al lado. Entonces el conflicto grave es que estos perros tengan acceso a la vía pública, más allá de si son de raza o no. Pero son perros de tamaño grande, sin control de un tutor, aunque sea por un accidente, porque se escapó, por lo que sea, no deberían. El problema es que acceden a la vía pública sin control de un tutor. Y si hablamos de la diferencia, digamos, entre un perro de estos de raza y un perro callejero, usted dice que no es uno más peligroso que otro, sino es por la contextura. Sí, no hay una intencionalidad propia de la raza. No es que el perro, por ser de una raza determinada, va a ser más malo o más bueno. Sí hay una capacidad física de hacer daño. La anatomía de un perro pitbull, lógicamente el tamaño de la cabeza es mayor, el tamaño de la mandíbula es mayor, a lo mejor... Y el daño que puede ocasionar. Y el daño que puede ocasionar también. Pero la intencionalidad, tanto de un perro sin raza como de un perro con raza, va a ser la misma. Sí es importante que los tutores de estos perros que tienen esta capacidad física, que son muchísimas razas, e incluso mestizos sin raza, pero de gran contextura, sepan que esos perros tienen que estar bajo un control estricto, adentro de la casa. Si salen a la casa deben usar correa. En el caso de que el perro haya mostrado agresividad para con otros animales o con otras personas, debe pasear con bozal. Entonces, tomar medidas preventivas para que esto no ocurra. Y hay un dato importante que no queríamos dejar pasar, que es el tema que tiene que ver con la vacuna. Porque ante un hecho así, lo primero que se va a controlar es que esté vacunado. Hay una vacuna que es obligatoria por ley, cuéntenos exactamente cuál es y cada cuánto se tiene que colocar. Bien, esto es a modo preventivo, desde lo legal, no porque tenga que ver con la intención de la agresión. La enfermedad es la rabia, la vacunación es de manera anual, se inicia a partir de los tres meses y medio y se repite una vez al año de por vida. Se expide un certificado antirrábico, esto se puede hacer de manera gratuita en los móviles municipales o se puede hacer de manera privada en las clínicas veterinarias. Y es muy, muy importante que siempre esté al día, porque hay todo un protocolo legal de por medio. Una vez que cualquier animal, puede ser perro, puede ser gato, muerde a una persona, en donde se deben controlar determinados síntomas para asegurarnos que no tiene que ver con esta enfermedad. Se hace durante un periodo de tiempo de 10 días, esperando buscar estos síntomas específicos y en caso de ser negativo, se vacuna y vuelve a la normalidad. Pero en caso de presentar síntomas positivos, lamentablemente el protocolo especifica que se debe eutanasiar ese animal para poder llegar a un diagnóstico definitivo, que es únicamente post-mortem. Entonces, para evitar todo este tema legal, siempre la recomendación es vacuna antirrábica al día, el animal bajo una tutela responsable, adentro de la casa, con los medios de retención posibles. Doctora, por ejemplo, niños chicos en casa, 2, 5, 6 años, y tenemos un animal de esas características de raza, por ejemplo, ¿usted qué recomienda, no, o alguna recomendación para los padres? No hay prohibición en cuanto a tener un animal de gran tamaño con niños pequeños. Sí es importante que seamos conscientes de cuáles pueden ser las reacciones de este animal y siempre bajo la tutela de un adulto. Los adultos sabemos cuáles son los signos, cuándo el perro está incómodo, y no someterlo a una situación en donde el perro puede reaccionar de manera negativa. Los niños no son responsables de sus actos, no leen la gestualidad en otras especies, les cuesta muchísimo, entonces el control depende de los adultos. Bien, muchas gracias. No, por nada. Bueno, nos quedamos con esto último que decía la doctora, ¿no? Porque a veces los niños son tan pequeños que no se dan cuenta del peligro, y es ahí donde tiene que estar sí o sí la mirada del adulto para prevenir algún tipo de... de algún hecho que se pueda evitar. Es toda la información que tenemos. Gracias, Marcela, y gracias a la doctora, porque siempre es importante hacer prevención, ver si estas situaciones, como lo que está viviendo este niño de tres años que está internado en el NOTI, se pueden evitar. Hasta luego.